Hoy voy a ser un minero por un día aquí en Mochito, Honduras. ¿Por qué es importante la ficha? En caso de que hay un accidente dentro de la mina, por lo menos se sabe que personal está dentro. Cuando entro pongo esto, cuando salgo saco esto. Por lo menos si algo pasa, ya me van a encontrar. Erik, primera vez que un japonés entra aquí. Primera vez. Estoy un poco nervioso. Es normal al inicio, todo el mundo tiene nervios. Tengo miedo de la oscuridad. No hay ningún problema, todo va a estar bien adentro. Bueno, vamos a entrar entonces. OK, mientras entramos. Qué loco, solo como en películas he visto esto. ¿Cuántos años tiene de existir la mina aquí? Comenzó en mil novecientos cuarenta y ocho. ¿Puedo tocar la piedra aquí? ¿Son piedras o cemento esto? No, es otra. ¿Y ese líquido que está saliendo de gotas? Ahí donde se forman las estalactitas que le. Ah, mírala, es pura cueva. Mira los rieles para las máquinas, me imagino. Sí, tenemos locomotoras. Vamos a ver un carrito hecho a madera. ¿Qué es lo que cargan adentro? Escuchamos algo, eh, usted. Así es. Bueno, muchas gracias. Wow. Yo pensé que era la explosión, ya. O sea, asustó también va. Hasta él también asustó. Qué bien que mantiene limpia todo, va. Sí, una mina muy limpia. Tenemos basurero por todas partes. Antes de entrar, tuvimos una inducción de una hora sobre todas las medidas de seguridad, muy organizado todo. Seguridad es número uno en nuestra mina. Todos los trabajadores tienen derecho para parar trabajo si ellos piensan no es seguro. ¿Estos tubos tienen agua adentro? ¿Qué tienen? La empresa conduce aire comprimido para poder utilizar las máquinas que transmiten energía de potencia neumática. ¿Quiénes fueron los que llegaron primero con esa idea de hacer mina aquí en Mochito? Rosario se llamaba esa empresa y generaron los primeros empleos en 1948. En ese tiempo sacaban plata. Llegamos a un área restringida. La estación del nivel cero. Aquí esperamos para poder abordar la jaula. Vamos a ir dos mil trescientos pies bajo tierra. ¿Te parece? Estamos ingresando un gran X amarillo. Pero también es explosivo. El topo ahí para que no vaya a golpear a una persona. ¿En serio cabe diez aquí? Sí, claro. Pegaditos. Pegaditos. OK, entramos a lo que se llama la jaula. Con ese sonido sabe a qué nivel vamos. Mira, aquí hay una cadena. Adiós, adiós. ¿Cuánto tiempo dura esto, Eric? Si vamos al nivel más bajo, cuatro minutos. Ya puede ver que estamos bajando. ¿Cómo se siente, Frank? Un poco nervioso. Freddy, ¿Cómo se siente? Un poco nervioso también. Oh, mira qué rápido vamos para abajo. Hay que agarrar bien. Cuéjale. Es como la montaña rusa. Sí, los oídos empiezan a tapar un poco. Hay que abostezar cuando su oído hace. Acción del aire. Correcto. Está calentando un poco la temperatura. Las Vegas hace frío. Es un sector en la montaña. Ahora se siente como en progreso ya. Ahora va más lento. OK, llegamos. Vamos a salir de del ascensor. Mucho gusto. Gracias. Estaba diciendo que esto es la mina más profunda de todo Centroamérica. Sí, y también una de las más profundas de Latinoamérica. La jaula tiene dos funciones. Llevar el personal a su destino. Y también meter los materiales a interior mina. Eric, estas mallas para. Estas son para proteger en caso de que haya una caída de roca leve. La roca se queda atrapada en la malla. Hay rutas de emergencia que es por medio de escaleras. Salir a superficie. ¿Esto se puede salir hasta donde venimos? A nivel cero. Unas dos horas escalereando. ¿Qué es eso? Sí. ¿Participar? Ahí Después. De repente un río. Pero ese agua viene de la superficie o es dentro de las cuevas? Sale de las rocas. Sale de las rocas. ¿Cuántas personas trabajan aquí? Mil cien empleos directos. ¿Por qué nuestro compañero viene tan mojado? Es muy caliente. ¿Es sudor es eso? Es sudor. ¿Vamos a ir allá también nosotros? Ahorita regresamos, solo vamos a elaborar estas piezas ahí al taller industrial porque estamos instalando rieles para continuar con la limpieza de la extracción. Ah, porque cada día es más más riel. Correcto. ¿Cómo se saben si es aquí o allá? O ya de tantas veces. De trabajar en la empresa. Y se va la luz hasta con los ojos cerrados ustedes ya prácticamente saben. Sí. Su papá y abuelos trabajaron aquí también. Mi papá trabajó en el tiro y mi abuelito era ademador y también acarreaba material. ¿Algún saludo a ellos? Un saludo para mi papá verdad que es un orgullo para mí seguir los pasos de él y aquí le damos duro a la vida con todo el corazón por nuestra familia. Esta es una de las lanchas donde transporta lo que es el material. Esto es cinco. Pues ahí habría que ver determinadamente con los que analizan lo que son los materiales. Estos lugares se llaman reposaderos. Wow. Ese nunca se llena inundar aquí. No porque para eso tenemos la bomba cuando el nivel sube enciende la bomba. Y en los tiempos de antes cuando no tenía máquina como lo llevaba en el agua. Se trabajaba en los niveles de arriba en la mina convencional nivel seis cinco aquí estamos en los niveles más bajos. Es imposible trabajar sin bomba. Se inundaría aquí. Wow. Sí. Wow. Qué miedo. De repente hay unos hoyos bien misteriosos enfrente. Esto es un desarrollo. Avanzamos esto. No se preocupe. Sí. No se preocupe. Sí. No se preocupe. Sí. No se preocupe. Eh Dios también. El techo muy seguro. Con la platina y malla asegurar que todo bien. Hay una cantidad de hoyos y dentro de un hoyo se mete. Explosivos. Esto es un explosivo. Le llamamos taqueador. Eso es para. Hay madera. Para cargar. Dentro de ese hoyo ponen dinamitas. Correcto. Correcto. Wow. Esto todo suele avanza dieciocho pies por semana. Cuántos meses necesitamos para llegar a mil pies. Es es mucho. Es mucho trabajo. Un piezo de avanza cuesta mil dólares. Veinticinco mil limpiadas. Con todo la fortificación, todo explosivos, materiales, y todo. Wow, mira ese tubo. Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, esta es la famosa máquina o taladro que es la que hace los agujeros por medio de de una presión de viento. El zinc y plomo para qué usa la gente esos minerales? El zinc mucho usas. En techos. El plomo también se utilizan baterías y también se utilizan en balas. Por eso dicen plomo va para poca. Siempre a una orilla por lo que es el trole. Que la energía. Es el ventilador de viento que están metiendo viento para los talleres. Allá está saliendo el aire fresco. Vamos a entrar al taller industrial cuña. No era broma cuando dijiste que hay una ciudad abajo. Claro. Este taller sirve para darle mantenimiento a las locomotoras. En mano de obra calificada. Muchas empresas que están dando cuenta que aquí en Honduras hay mucha mano de obra muy calificada. Aquí tenemos el ejemplo del compañero. Él es un mecánico con mucha experiencia. Cuéntanos cuál es la responsabilidad del día de hoy. Estamos reparando las tapaderas para que no se levanten ellas solas. Esta máquina para qué es? Esta es para carrera labrosa. Aquí para cocinar. Sí, aquí es donde calentamos lo que son las famosas burras. Pues ahí está el microondas. Funciona, ¿Verdad? Correcto, todo es funcional. Usted que ha trabajado en muchos países, ¿Cómo mira la mano de obra la calidad y nivel de Honduras? La gente aquí le gusta mucho el trabajo. Tenemos también un colegio acá. Tienen más o menos 130 estudiantes que estudian minería. Cuando gradúan pueden trabajar acá. Pueden trabajar acá o en otra mina si quieren. Hay alguien que estudió allá que vamos a conocer hoy. Tú estudiaste ahí. Yo soy egresado del SEVEN. Estudié soldadura y gracias a eso también la empresa me pagó también una capacitación en un colegio técnico bilingüe en San Pedro Sula donde aprendí hidráulica y mecánica industrial. ¿Usted también? ¿El año pasado? ¿Cuántos años tienes? Veintitrés. Y también estos carros son las planchas principales que utilizamos para llevar el mineral. Estos carros tienen cinco ruedas. La quinta rueda tiene una función especial. En el camino allá atrás hay un lomo de camellos se llama. Es un riel inclinado donde esta rueda sube y ella sube y puede vaciar el carro. Todo donde hemos recorrido tiene luces. Parece como una estación de un metro. Mira hasta allá el frente como que no termina. Puedes imaginar cuántos años costaron solo para abrir este túnel y son muchos túneles. Su abuelo quien trabaja aquí como era de diferente el proceso. La verdad que ellos eran unos mineros muy fuertes porque el trabajo era más duro que el que hoy realizamos porque la tecnología ha permitido que nosotros tengamos más ventaja. Es verdad que transportaban los minerales en mulas antes. Es real. Transportaba en mula el mineral que extraían hacia el lago de Yohoa, Las Marías, y de ahí se lo llevaban en lancha para poderlo sacar a la carretera de la Guama para poderlo exportar. Increíble. ¿Cómo se comunica entre ustedes mismos? Tenemos un sistema de comunicación. Y funciona aquí subterráneamente. Sí, claro. Nahum Madrid, Nahum Madrid, adelante. Adelante. Eh, Sekonim por favor reporte que el jefe de Nil Rindal no puede acompañar a un Madrid hoy. Qué rápido. Ella está donde ahorita la la voz. Antes de venir a esta mina yo tenía la imagen de que los obreros que trabajan en las minas es como puro sufrimiento como que no quiere estar aquí pero yo veo que pasan hasta con torneo de fútbol tiene un ambiente muy diferente de lo que yo me había imaginado. Siempre estamos pendientes de celebrar por el trabajo ardo que ellos realizan. Hay empleados que usted dijo que hasta veinte años han trabajado aquí. El ejemplo el compañero José Luis Calero es un minero de más de veinte años de estar aquí. Qué es lo que recuerda de su primer día de trabajo. La etapa que dejé de la infancia allá sentirme como un hombre porque cuando entré la mina estos tiempos de sentirse hombre completamente y aquí estoy todavía treinta y un año ya. Han logrado muchos construir casas mandar a sus hijos a estudiar cómo ha sido para ti y sus amigos. Nosotros tenemos un lema los derechos del trabajador no se imploran se defienden y unidos hemos logrado que la empresa reconozca nuestra labor teniendo aumentos al salario año con año. También nos proporciona hospital. Aquí veo que está dividido a dos. Por acá adentro tenemos un chute que carga los lanchas de mineral. Aquí es un caja de control de alto bordaje. Cuchillo número seis línea Trolli Yohua. Estamos abajo del lago de Yohua será? No, no, no. No, no. No, no. Estamos al lado. Este es solo el nombre del lugar. Mira, hay un llave aquí con el nombre del muchacho que trabaja. Nunca pueden aprender la luz en esta parte de la mina porque es un riesgo de electrocución. Es algo pequeño, pero muy importante. Sí. Muy importante eso. Grandes y medidas de seguridad. Escucha que hay gente trabajando solo hasta que vamos a llegar para no interrumpirlos. ¿Cómo se deciden? Vamos a excavar allá o allá o allá. ¿Cómo es esa decisión? Tenemos porforaciones de superficie talados en donde buscar mineral. Aquí tenemos un refugio. Con permiso. ¿Cuál es la función de esta oficina aquí? Brindar atención primaria en caso de accidentes, emergencias o enfermedades. ¿Cuáles son las situaciones más comunes? Gripe, dolores musculares a causa de trabajo. ¿Eso es qué es? Es para que usted le echa lo que es el agua, el termo del agua para poderse hidratar. ¿Es como suero? Más o menos. ¿Por qué no toma fresco como los albaniles? También se puede traer, lo único que es más recomendable hidratarse porque el fresco a final de cuenta no te hidrata nada. Nos va a preparar un suero que utilizan aquí los mineros. Vamos a ver qué tal el sabor. Ahí va. Ok, suero de de las minas. Vamos a ver qué tal, un color naranjado. Es como pero menos dulce y un poquito más salado. Correcto, aquí está bien. Sin azúcar y lo que es una hidratación power que es una bebida hidratante para este sabor a naranja. Este es para un golpeado o uno que se haya desmayado por golpe de calor. Esta es una camilla minera. ¿Cuánto es la temperatura que puede alcanzar? Pues donde estamos trabajando con lo que son las maquinarias y alcanzar hasta los cuarenta. ¿Cuántas veces has desmayado? Nunca. Como la mayoría nos bañamos a cada cada cinco minutos. Wow, un sector más grande eh. Pura película. Hay hoyo acá para allá túneles a todos lados. Wow. Un titulador. ¿Cuánto metro más? Más o menos trescientos metros en esta dirección. La empresa nos pone una máquina para que los trabajadores cuando ya están cansados pueden venir a traer hielo acá. Tenemos hielo para echar nuestra agua a nuestro refresco. ¿Cómo se siente del calor? Tranquilo. Al principio sí estuvimos en una zona donde estaba más calurosa. Este manguera es para bañarse. Es agua potable. Este agua de ¿De dónde viene? Tiene superficie. Es prohibido bañarse con ella. Y aquí están todas las medidas de seguridad, mira. Para motivar a nuestros trabajadores siempre la seguridad más importante. Vamos a entrar al taller de mecánicos San Juan. Qué grande, eso es increíble, hay un montón de túneles a todos lados. ¿Qué es lo que tenemos aquí? fabricantes. Aquí es donde se carga el equipo de servicio. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Ocho años, segunda temporada. ¿Cómo superó el miedo de estar subterráneo tantos metros abajo? Ya viene como una costumbre ya de parte de nuestros padres trabajaron anteriormente. ¿Su papá trabajó aquí también? Trabajaron también, mi papá trabajó veintisiete años. Wow. ¿Algún saludo a él? Un saludo desde aquí el veintitrés cincuenta Taller San Juan. Es verdad que Taller San Juan es el campeón del equipo de fútbol. Vamos por el campeonato ahorita. OK. Gracias. Listo. Cuéntame Eric de esa máquina, ese carro, ¿Qué es? Como puede ver el tamaño de estos equipos, ¿Verdad? Se desarman en superficie, cortamos en pequeños pedazos y tenemos soldadores de calidad y vuelven a dejar el equipo en óptimas condiciones para volver a operar al cien por ciento. Mi respeto. Todo lo que estamos viendo de cemento, hecho a mano en los años, poco por poco. Yo tengo doce años de estar acá, lógicamente se ha ido mejorando parte de la estructura. Increíble. ¿Algún saludo a su familia? Un saludo especial para toda mi familia, especialmente para mi esposa. Saludos. No es broma cuando me dijeron que aquí hay una ciudad entera abajo. Este por ejemplo es una Scud 3.5 y esta es nuestra fosa de mantenimiento. Y este es un DS 311 que está en su correctivo y ya está pronto a salir. Obviamente eso son maquinarias especiales. Muchos aprenden a usar eso en el colegio técnico. Sí, algunos técnicos que contratan AMPAG, ¿verdad? Ya tienen el conocimiento. La área de soldadura. Este es uno de nuestros baldes, debido al desgaste que hubo por trabajo en. Wow, mira. Sí. Ellos lo que están haciendo es rellenando y luego repasando con el para poder ajustar y así poder dejarlo listo para que vaya a operar. Algunos de ellos se graduaron en el colegio técnico aquí. Sí. Todos se graduaron del colegio aquí. Sí, todos los soldadores que estamos aquí estamos capacitados y autorizados para realizar la labor. Ok, vamos a ver, parece que es como la llantera de la mina. Armando, ¿En qué estamos trabajando hoy? Lo que lo estamos revisando ahorita es la parte del sensor de aceleración. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Trece años. ¿A quién dedicas todo su esfuerzo y sacrificio? A mi familia, principalmente a Dios también. ¿Cómo se sienten los trabajadores de preocupación? A veces el precio de material sube y baja, ahora estamos en una recesión mundial. Más que todo a veces cuando se mantiene el precio de los metales, para nosotros es muy beneficioso, sabemos que la comunidad depende bastante del comercio. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir, ¿Qué profundo esta parte? ¿En qué está trabajando hoy? Aquí es el área de la llantera. Aquí reparamos y armamos todo tipo de de llantas de todos los equipos que hay adentro de la mina. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Diecinueve años. Mira mi gente, ese micrófono que estoy usando, celular, la cámara, todo lo que estamos usando, requiere metales. Ahora estamos aprendiendo de que detrás de cada pedazo de de esto, hay una historia, hay una comunidad como Mochito que está trabajando día y noche. Así que muchas gracias a cada obrero, cada persona que detrás de todo está haciendo ese trabajo subterráneamente. Fernando es el cantante aquí de la mina. Una canción corta para la novia. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. ¡Aplauso! ¡Wow! ¡Wow! ¿Y dónde aprendió a cantar así? Practicando todos los días. ¿Quién es mi amigo Sherwin? ¿Cuál es el trabajo del día de hoy? Estamos preparando máquina Jack S250. ¿Dónde aprendió a hacer todo esto? Aquí, aquí me enseñaron. ¿Qué parte de Honduras eres? Ah, en Colón. ¿En qué momento decidió vivir en Mochito? Mi padre trabajó aquí, estamos más de treinta años. Mi otro hermano y yo aquí quedamos trabajando. ¿Algún mensaje para su padre? Que lo tenemos siempre en mi corazón y que lo extraño mucho. Muchas gracias, muchas gracias por todo su sacrificio. Un saludo a todos los amigos de Colón. Vamos a conocer un refugio a caso de emergencias. Es como un búnker, ¿Verdad? De guerra. Caso de un incendio. Entonces nosotros estamos llamados. Primera opción venir aquí a nuestro refugio. Este es nuestro refugio. ¿Y es necesario usar esto todo el tiempo? Todo lo que son los mineros aquí vienen a desayunar, almorzar, y cenar. Y aquí también tenemos la comida de por si sucede alguna. Comida guardado. Correcto, para poder sobrevivir. Si ahora algo pasara y yo me quedo atrapado, ¿Cómo sería el proceso? Lo recomendable es que la gente se alberguen en lo que es en el refugio minero, tiran lo que es el viento para poder tener oxígeno. Y aquí estamos protegidos entonces desde aquí por el mismo radio que tenemos en la estación, se hacen las llamadas a lo que es PAS, avisar, proteger y socorrer para que puedan bajar lo que son los de brigada de rescate. Tenemos un equipo especializado en rescate minas. Nunca necesitamos hacer esto. Ah, nunca han tenido que hacerlo. De repente están sacando una bolsa, vamos a ver qué es lo que tiene. Será que algún mineral, será que alguna roca. Wow, esto es lo que comen en la mina, burritas, pollo, frijoles, huevo, un poco de todo. La comida, ¿Quién nos prepara? Cada minero es responsable de traer su comida. La mayoría trae lo que son burritas. ¿Y quién cocina de suyo? Nos cocina la esposa de nuestro compañero. ¿Cómo se llama ella? Vamos a probar la burrita que nos preparó Brenda. Está bendecido, sepa. Qué rico. Algo mensaje a su esposa. Saludos a todos por ahí, a mi familia, a mi mamá, mi esposa, mis hijos, con ambos. Mi primera comida subterránea. Niño, cuéntame, ¿Qué es este mapa? Este mapa es de todo el taller que tuvimos. Acá era nuestra entrada y pasamos por acá. Hay mucho más entonces. Todos vivimos en la mitad de este taller. Es grande, no pueden entrar acá solo. Siempre entra con alguien que conoce la mina también. ¿Qué son esos niños? Estos son los catadores de exploración. Cada caja para buscar dónde está la mineral. Eso va a su superficie para mostrar el laboratorio para ver si hay metal o no. Aquí en Honduras, ¿Qué tipo de minerales hay? Aquí plata, oro, cobre, pequeños porcentajes. Ustedes pueden ver que Honduras es un país muy rico en recursos naturales. ¿Cuántas minas hay? Ahorita hay tres minas. En todo el país, solo tres. Hay otras minas convencionales que ni se consideran. Esta mina, por decir, trabajo por mil doscientos trabajadores. Yo creo que Las Vegas de lo que he visto, es la ciudad más desarrollada en todo Santa Bárbara, por lo que tiene la mina, la fuente de trabajo. Sí, es muy rica este este pueblo, por toda la actividad de la mina. ¿Qué pasaría a Las Vegas mañana si hoy cierra la mina? Tenemos algunas fincas de café, un poquito de turismo. ¿Cuáles son los ejemplos de otros países que se han desarrollado a través de la industria minera? Uno es mi país, en Sudáfrica. Hace ciento cincuenta años no tiene nada y por los diamantes y que oro que tienen, se creciendo a uno de los más ricos países en África. Y otro buen ejemplo es Perú o Chile también en Sudamérica. Oiga, mira la luz que viene hacia nosotros. Vamos a ver qué nos está acercando con un gran sonido intenso. Lleno, lleno de material. ¿Cuáles son otras dificultades de la industria? Yo sé que últimamente por ejemplo la electricidad es más caro, muchas cosas se han cambiado. ¿Cuáles son las dificultades? Por esta mina nuestra gran dificultad es el costo de energía que se creciendo casi doble porque tenemos mucha agua para bombear. Vamos a ver a dónde vamos ahora. Ahora estamos viendo una mujer, la primera mujer que hemos visto aquí. ¿Cuántas mujeres trabajan en la mina? La verdad no sabría decirles como yo estoy en práctica. ¿De dónde? Del seven. Pero sí hay otras mujeres. Sí, hay varias practicantes. Igual hay mujeres trabajando. ¿Y cómo fue su sensación la primera vez que bajaste aquí? Pues fue interesante. Como la mayoría es de que son trabajos para hombres. Está rompiendo barreras. Sí. No importa si es uno es hombre, mujer, catracho, japonés, queriendo todo se puede. Se puede, solo es valor. Un mensaje para las mujeres de Honduras. No se pongan límites. Todos somos iguales. Primera mujer que he visto, cuéntame para las mujeres cómo es aquí. Tenemos varias mujeres que trabajan en varios puestos en la mina. Hace quince años era prohibido. Prohibido para que las mujeres trabajaran aquí, en serio. En la época viejo era un costumbre, si viene una mujer, tiene como un brujería o algo que amenaza la la seguridad de los trabajadores. Y la realidad es que somos todos igual acá. Y la verdad, los operadores mujeres son son más responsables. Siempre queremos más mujeres que trabajar acá, pero ellos ni quieren decirse, les gusta o no. Ok, vamos a subir al ascenso otra vez para mostrarles unos procesos de la empresa arriba del mundo subterráneo. Vamos. Vamos. De repente, se está riendo Freddy de terror. Uy, de repente, una luz intenso. Oh, no se está abriendo. Wow. Ay. Cuéntanos del proceso de los cables y todo eso. Son los que soportan el peso, ¿verdad? Como estas cubetas sirven para cargar mineral también, tienen un cable de mayor espesor. Muy grueso. También se revisa por medio de un aparato que les mencioné que se llama rotesco, que es como un ultrasonido que se hace para verificar si el cable tiene demasiado óxido, y eso se está verificando semanalmente. ¿Cuál es la parte que más miedo te da todavía de todo el proceso? Pues que algún día se llegue a reventar el cable. Pero como les mencioné, la jaula también tiene una medida de seguridad. Los mecánicos de acá le llamamos perra. Es una pieza que al estar tensada no se activa. Pero si se llegara a reventar el cable, perdería tensión. Entonces se activan para enterrarse en la madera. Y eso haría que se logre detener la jaula. Gracias, gracias. Cuando se va la luz, ¿a veces cuánto tiempo duran esos apagones? La empresa tiene su respectiva planta generadora de energía. Pero a veces estamos hasta una hora sin energía eléctrica. Y ahí es cuando tenemos problemas, porque la mina, el mayor problema que tiene es la cantidad de agua que hay. Y cuando no se puede bombear agua, empezamos a tener. A llenar agua. A llenar los lugares. Como los reposaderos. El agua se empieza a ir de un nivel a otro. En 24 horas se llena todo de agua. Sí, perderíamos una gran cantidad de equipos y muchas cosas que se dañarían debido a las inundaciones que abrían rápido. Y cuando se va la luz, ¿en qué está pensando en la total oscuridad? Deseando que venga, porque hay que llegar a la casa, ¿verdad? El problema es cuando los mineros quieren salir y se va de energía. Y están haciendo fila donde anda el ascensor. No se puede subir porque hay demasiada cantidad de agua. Hay que esperar que venga la energía nuevamente y que las bombas consuman el agua que se está yendo para poder salir. La gente piensa como en la mina. El mayor peligro es como gases, falta de oxígeno. Se concentran algunas cantidades de gases o tipos de gases en algunos lugares, ¿verdad? Hay un departamento de ventilación que se encarga de que el área quede acondicionada para que los trabajadores puedan entrar a laborar de forma normal. Es verdad que antes en los tiempos llevaban pájaros y si los pájaros morían es que hay gas venenoso, ¿es mito eso? Eso es un mito porque bueno, en el caso de nosotros sería imposible. De aquí que lleguemos un pajarito allá donde usted fue, ¿cuánto tardamos en llegar? Hora y media. Ok, ya salimos al mundo arriba de lo subterráneo. Nuestra ficha la vamos a llevar para que no se vayan en búsqueda de chifujama. Entramos a una de las oficinas, mira un montón de mapas que llenan las paredes. Hay un ruido aquí a las cinco de la mañana cada día y vamos a discutir los planes, cómo vamos a extraer mineral cada mes y cada día. Tenemos varias secciones, cada sección de mina tiene su capitán y ellos necesitan actualizar sus panos con departamentos de servicios geología, topografía, todo para hacer una operación con éxitos. Vamos a entrar al cuarto de control. Acá tenemos todos los radios y tenemos una pantalla donde manejamos cualquier emergencia, si hay uno. Mira cómo están organizadas las cámaras de diferentes ángulos. Hay una foto de uno de los trabajadores que entró a las diez y cuarenta y dos. Hace un poco, entonces aquí está marcando para ver si entró y salió exitosamente. Ahora, como se le comentaba, dio un conato de un incendio o algo que gracias a Dios nunca ha sucedido. Desde ahí también se puede controlar cuánta cantidad de personas están abajo, interior mina, para poder tener un control que pasó con una persona para poderlo ir a buscar si está en alguna zona de riesgo. Por acá tenemos un mapa de la mina. ¿Dónde estamos ahorita? Estamos por acá en superficie y entramos por acá en ese tono y bajamos 800 metros hasta el nivel 2350. Wow. Y caminamos hasta el taller. Y esos los rutos, los varios rutos de escape que tenemos con las escaleras que mencionamos a superficie. Eso es el mineral que buscamos en la mina. Parece brillando, ¿no? Parece plata. Tiene un poco de plata y plomo también y con zinc. Esta piedra, ¿cuánto es el valor más o menos? ¿Cuántas lempiras? Cada tonelada hace valor más o menos doscientos dólares. Doscientos dólares por al tonelada. Esos menos que un kilo, mira, pesa mucho. Un poquito. Toma eso. Se pesa. Pesa, sí, sí. Eso pesa probablemente diez centavos de. Diez centavos. Y no hay mucho. Necesitamos mover volumen para cubrir nuestros costos. Eso es la diferencia entre oro y una mina de metales base como zinc. Oro es pequeño y pesa mucho y valora mucho. Un gram de oro cuesta setenta, setenta dólares. Pero hay esperanza que hay oro aquí en Mochito o ya no? El concentración de oro es demasiado pequeño. El único precio que viene con eso es plata. Acá arriba tenemos dos peleas. Si le ve estos dos cables, viene a este tambor, bajar un cable y sube otro. Y tenemos dos botas. Izar nuestro mineral a superficie. Ya mis pies ya me duele demasiado con estas botas. Apenas llevo tres horas. Puedo imaginar tres años, treinta años. Mucho sacrificio. Wow. Parece aeronaves estos. Estamos dándonos cuenta de que aquí es el sector donde trabaja Eric. Yo soy mecánico industrial. Nosotros nos corresponde revisar todos los puntos de lubricación de este malacate. Los niveles de aceite de cada chumacera. También revisamos lo que son los frenos hidráulicos. Entonces. Lo más importante también es que nosotros tenemos estos manuales que nosotros le llamamos bitácora. Uno aquí certifica que el malacate queda en óptimas condiciones. Aquí está una, mira. Ericka Costa del veinti... Buena letra tiene. Del dos mil veintiuno. Todo archivado cada día desde dos mil veintiuno. Como puede ver si todo está en óptimas condiciones. Bueno, 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 bueno. Si uno encuentra algo anormal, se comunica al malacatero que no se puede seguir laburando porque se va a corregir algún tipo de falla. Esta es la vida de la mina. Puede funcionar todo lo que fuimos a ver atrás. Pero si él no saca el mineral para afuera, no hay producción, entonces no hay dinero. ¿Cómo se siente sabiendo que usted tiene que llevar ese cargo cada día? Los mecánicos del taller industrial tienen esa enorme responsabilidad. Que no sólo cargan con que la máquina esté en óptimas condiciones, sino que si él se equivoca, juega con la vida de las personas. También yo en algún momento voy a utilizar ese equipo. Entonces tengo que garantizar que mis compañeros bajen de la forma más segura posible. A veces hay gente que está en contra de la minería. ¿Por qué? Para mí es la percepción que tiene la industria de la minería. Esta percepción es que vamos a destruir o contaminar agua. Pero para mí es increíble porque aquí tenemos una mina que tiene 66 años de edad dentro de dos parques nacionales y sobrevivimos contentos con todos nuestros vecinos. Cuando descargamos agua, necesitamos cumplir con una norma mínimo. Y si no, estamos debajo de una sanción. Entonces tenemos una responsabilidad propia nosotros, pero también tenemos un gobierno que chequeamos que cada dos meses, dijo. Depende a ellos. Ellos tienen derecho para bien y cualquiera quieren. O sea, niños, entonces estás diciendo que hay diferentes tipos de minas y las minas informales que trabajan sin respetar las leyes y el medio ambiente y todo eso, la gente quiere agrupar todas las minas en la misma categoría. Cuando hay minas como esto, que es formal, trabaja bajo ley y no puede compararlo porque son muy diferentes. Sí, y es un fuente de trabajo formal también. Cree que es como el el fuego, porque el fuego cuando se lo controla, se lo puede usar para cocinar comida, pero un fuego que no se controla, causa incendios. Algo así es. Exactamente. A mí lo más importante es que hacemos lo correcto, decimos cumplir con la ley siempre y también con la gente que no trabaja con la mina. Somos una familia, vivimos aquí juntos. Cualquier cosa que utilizamos, nuestros celulares y este este micrófono, viene de una mina. Y necesitamos estos metales para avanzar en nuestra sociedad, ¿no? Muchas gracias. Estamos en Mochito, donde viven todos los empleados de la mina de Mochito. Eric, quien es el presidente del sindicato de las minas de Mochito, nos quiere llevar a conocer algunos proyectos sociales que está haciendo para la comunidad aquí, donde está ubicada la mina. Aquí cerca tenemos el proyecto en comedor infantil. Las personas de escasos recursos, ancianos, niños, pueden llegar a comer de forma gratuita. Tenemos el apoyo de la empresa Ampac también en este proyecto y algunos cooperantes, ¿verdad? Que apoyan de la comunidad. Ahorita nos dirigimos al centro comunal del Mochito. Establecimos un convenio junto con el patronato y ellos nos prestan el centro comunal para que los niños vengan a comer aquí. Cuéntanos del comedor infantil aquí, Mochito. Cuando combatimos el hambre, nos damos cuenta de que es uno de los principales recursos para apoyar la educación. Nos visitan a diario muchas personas. ¿Cuántas personas? 120 personas, 140. Tenemos un convenio con la fundación Fit and Hungry, que es la que nos proporciona el alimento. Y los cooperantes, sobre todo, que son muy importantes, como los compañeros que están cocinando, que son las personas que nosotros más estimamos porque lo hacen de forma gratuita. Y eso es lo que cuesta encontrar. Una persona de buen corazón que quiere hacer las cosas sin fin de lucro, como lo son ellos. ¿Qué estamos cocinando el día de hoy? Pastelitos. ¿Cuál es el relleno del día de hoy? Es arroz manapac, se llama, va con vegetales. Pura proteína. Pura proteína, claro que sí. Tenemos fresco también, el fresco de de remolacha. Puro, fuerza, sí. Fuerza, para la sangre también. Y ve, usted es una de las voluntarias aquí. Aquí estamos para apoyar a nuestro pueblo. ¿Por qué es tan importante este trabajo que están haciendo? Porque en la comunidad hay bastantes personas necesitadas de escasos recursos que no tienen alimentos en su casa y nosotros con mucho gusto y amor lo hacemos. Soa, ¿cómo le parece el sabor de de los pastelitos hoy? Rico. ¿Cuántas veces a la semana viene aquí? Tres. Tres veces. ¿Y cuál es su comida favorita que dan aquí? Los pastelitos. Esos son los favoritos. ¿Cómo le parecen los pastelitos del día de hoy? Porque están buenos. Gracias al señor porque nos dan esta comidita aquí. Ana, ¿Cómo le parece el sabor de de los pastelitos? Están buenos. Sí. ¿Cuántas veces a la semana viene aquí? Por veces cuando me dan permiso vengo. Antes cuando no existía el comedor, ¿Cómo era la situación de comida para la gente aquí? Era como un poco más pobre así, pero ahora cuando hicieron esto, ya se mira más actuación, más así. Más comida rica. Sí, está bien rica. ¿Qué tal el jugo de remolacha? No, está bueno. Se siente vitaminado ya todo el cuerpo. Así es. Cuando refieres al sindicato, quien está financiando esto, estamos hablando de los empleados de las minas. La junta directiva somos los representantes de los trabajadores, por ende los trabajadores aportan un porcentaje de dinero, ¿Verdad? La organización. Tiene de los salarios de ustedes los empleados, los mineros. Así es. Increíble. ¿Cuáles son los otros proyectos sociales que tienen en este sector? Pagamos traslados de ambulancias, ayudamos en compra de medicamentos, también aportamos para que las personas se realicen exámenes cuando están enfermos. Lo que nosotros respondemos es lo que nos llega a nuestra oficina y de acuerdo al alcance y presupuesto así, así respondemos las cosas. Ok, vamos a probar los pastelitos con mi amiguita Farideh. Muy caliente. Mucha verdura arriba. Se ve que hay arroz con proteína adentro. Bueno, se me deshizo todo. Vamos a probar el fresco de remolacha que sirven aquí. Eso está muy nutritivo. Ok, ahorita vamos a entrar a la oficina de Citrapasi. Es el sindicato de los empleados de la mina. Me da mucha curiosidad saber de los salarios, beneficios. Vine con la idea de que los mineros ganan poco. Esa es la imagen que creo que muchas personas tienen. ¿Cómo es en realidad? Tenemos hospital para nuestros padres, hospital para nuestros hijos. La empresa nos paga un subsidio de luz, nos paga un bono dominical por ir a trabajar los domingos aparte del salario. Nuevos beneficios que nosotros hemos creado gracias a Dios. El más importante es el bono vacacional. Ese lo paga el sindicato directamente. Como ya sabemos, ahorita el el salario mínimo está establecido en quince mil ciento veintiséis lempiras. Aquí el nosotros, el minero que menos gana, ronda los treinta mil lempiras. Y también tenemos algo. ¿Por mes? Al mes. Y hay compañeros que los que andan en producción en las áreas matugas ganan hasta cincuenta y dos mil cincuenta mil lempiras. Es increíble porque hay muchos rubros en Honduras, pero no sé si conozco otro rubro donde gana casi triple del salario mínimo. La verdad la minería es una bendición incomparable a la economía porque representa que el trabajador puede tener grandes ingresos para solventar las situaciones en la salud, en la familia, tener su vivienda, entre tantas cosas. Y esos son logros del sindicato porque hace cinco o diez años no tenían ese tipo de beneficios. Es una lucha que ustedes lograron a través de mucha organización. La verdad sí, estos beneficios tienen más de quince años de existir, pero se han ido mejorando día a día. Mucha gente va a decir después de este video, quiero trabajar en la mina. ¿Hay puestos abiertos o ya están llenos? Y si hay, ¿cómo pueden? La empresa a veces hace reclutaciones, necesitan enviar su currículum, pero la principal medio para poder lograr un trabajo es ser regresado del instituto vocacional El Mochito Seven. Ahí se forman los futuros mineros que son los que van a agarrar las riendas de esto en el futuro. Ahorita estamos en el hospital dentro de la mina. Vamos. Tiene rayos X, sala de emergencia. Ustedes son los empleados de la mina. Sí. Aquí la atienden para cualquier cosa. ¿Para qué estamos hoy aquí? Solo consulta médica. Solo consulta médica nada más. Perfecto. Bien grande, hasta tiene un sala de niños para los hijos de los empleados. Sandra, cuéntanos de los servicios que ofrecen para los empleados, hijos, y padres de los mineros. Estamos aquí para atender todos los empleados con ética profesional y con mucho amor. Excelente. Más que todo, ¿para qué tipo de heridas o enfermedades atiendes a la gente? Atendemos emergencias las veinticuatro horas al día. ¿Cuánto cuesta la consulta para estar aquí los empleados? No, no, para los empleados absolutamente nada. Nosotros hacemos una aportación semanal para el mantenimiento del hospital. Es como un seguro médico. Es como un seguro médico, así es. Por ejemplo, usted, ¿qué tipo de situaciones has venido personalmente aquí? La mayoría de las veces son enfermedades casuales como la gripe, lo que aquí no lo puede brindar el servicio del hospital. Tenemos dentro de las cláusulas que tenemos desde el contrato colectivo, en caso de una fractura de mayor grado, entonces es remitido a un especialista San Pedro Sula, Santa Bárbara, Otavuz y Alpa. Hola. Él es un hijo de de uno de los mineros. Sí. ¿Y qué le pasó al brazo? Está canalizado porque yo tengo enfermo. Este hospital también da servicio hasta los hijos y esposos y esposas también. Sí, así es. Estamos en el colegio vocacional El Mochito, dentro de las instalaciones de las minas. Este es un centro que formamos jóvenes en carreras técnicas, soldadura, electricidad, minería, corte y confección y mecánica de motos, con ejes complementarios como inglés, computación. Wendy, ¿en qué está trabajando el día de hoy? Trajamos el vocabulario técnico porque ellos están listos para ir a un área de trabajo técnico. Estamos en clase de inglés. Sí. Vamos a ver, ¿en qué está trabajando ahorita Wendy? En un single day. Ah, mira qué interesante. Están aprendiendo vocabulario que utilizaría una fábrica o un lugar como la mina aquí. Vamos a ir a donde están los alumnos sacando ahora la clase de computación. Ellos son alumnos de soldadura. Profe, cuéntame en qué están trabajando los alumnos el día de hoy. Es un curso que está impartiendo por parte de INFO. Están aprendiendo tabla, aprendiendo a hacer hojas de cálculo, todo para poder trabajar en una empresa con base de datos y todo eso. Muchas gracias. Vamos a entrar en el área de corte y confección. ¿Quiénes son los alumnos de este instituto? ¿Son los hijos e hijas de los mineros? El centro está abierto para todos, pero sí siempre la proyección de la empresa, el sindicato de trabajadores, prioridades que los jóvenes que estudian sean hijos de trabajadores. De los alumnos, ¿cuántos son hijos de los mineros? Ellos asignan una cantidad de becas, de 20 a 30 alumnos, si tienen las oportunidades vienen para acá. Yo tenía la idea de que todo lo que enseña aquí era para entrenar a la gente para trabajar en las minas. Estoy viendo que esto no necesariamente es así. La única área que no mandamos jóvenes a hacer prácticas o trabajar en la mina es el área de corte y confección. Aquí en nuestra comunidad no tenemos maquilas, pero ellos sí pueden salir a trabajar fuera de nuestra comunidad. De los que están estudiando, todos son de Muchito. Yo soy del Vijao. Vijao es otro municipio. De aquí más lejada. ¿Y por qué decidió estudiar en ese instituto? Porque me gusta cómo es la atención aquí. ¿Y al graduarse cuál es el sueño que tiene? No, pues encontrar un buen trabajo. Ahora vamos a entrar al área de la clase de minería. Mira las diferentes piedras que están aquí. Todos son sacados de la mina aquí. La mayoría sí. El área de minería industrial se forma en tres áreas, topografía, geología y laboratorio. Doña Reina, ¿en qué están trabajando los alumnos hoy? Ahorita están en el curso de topografía, un módulo de dibujo técnico. ¿Puede contarnos sobre lo que está dibujando? Estamos haciendo estos bocetos. Erwin, cuando te graduas de aquí, ¿cuál es tu sueño? Después de esto tengo la idea de estudiar lo que es para abogado. Excelente. Derecho. De los alumnos que estudian aquí, ¿cuántos van a trabajar en las minas? Casi todos. Después que terminan de graduarse, llega una presentilla de seis meses. Ya de ahí, ya la empresa decide si se quedan trabajando ya. ¿Cuánto dura? ¿Son cuatro años aquí o un año? Es un año de estudio. Los muchachos entran a las seis y media de la mañana, salen a las tres de la tarde. Los alumnos de otros colegios que gradúan cuatro años vienen aquí por un año para sacar algún curso, ¿así es? Es correcto. El área de educación formal dura cinco o seis años, pero no tienen oportunidades para trabajar, entonces ellos deciden estudiar una carrera técnica porque saben que las oportunidades de trabajo las tenemos aquí cerquita, en la minera. ¡Wow! Vamos a entrar a un área de taller. Aquí los muchachos permanecen en la clase de soldadura, haciendo sus prácticas. Estamos con Marjorie y Dana. Cuéntanos, ¿qué es la carrera que están estudiando? Nosotros estamos sacando minería. Creo que muchas personas tienen el concepto de que la gente que trabaja en la mina son todos hombres. Ustedes están rompiendo barreras. Así es, nosotros tenemos esa idea de romper barreras, ¿verdad? Porque como mujer eso no nos limita. Tenemos la misma capacidad de los hombres también. Así es, tenemos capacidad. Hay que demostrarles que no solo hombres pueden trabajar, sino también mujeres. ¿En qué momento decidiste que querías estudiar aquí y trabajar en Mochito? Esa decisión la tomé a finales del año pasado y decidí matricularme para seguirme formando, seguirme capacitando y pues lograr mi objetivo, que es graduarme. ¿Ya lograron entrar a la mina? Sí, ya tuvimos esa experiencia y fue muy bonita. ¿Cómo fue la primera vez que bajaste allá? Pues normalmente todos tenemos temor, pero al momento de entrar todo cambia. Es muy bonito y pues uno ya no se quiere venir. Muchas gracias. Aquí estamos con el profe de la clase de electricidad. ¿En qué están trabajando el día de hoy? Estamos impartiendo la relación de voltaje, resistencia y potencia de los circuitos. Yo puedo ver eso y no entiendo absolutamente nada. Emerson nos va a explicar qué es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo un circuito que tiene resistencias paralelo y también en serio. Comenzamos calculando las resistencias totales, tratando de convertir las que están en paralelo en resistencias en serio. Tomamos los datos que están en el circuito y aplicamos en la fórmula y nos da un resultado de 2.55 ohm. Así vamos realizando todas las... En cada área. En cada área hasta que nos queda una sola resistencia que está aquí. ¡Wow! Esto es la solución, esto. Es la solución. ¡Wow! Increíble, un aplauso para nuestro compañero Emerson. Juan, ¿Cuánto tiempo lleva estudiando aquí los alumnos? Seis meses de estar aquí. Seis meses. ¿Por qué es tan importante tener este estudio para ser electricista en la mina? Para conocer el factor de potencia de los motores, porque todo en la mina es a base de motores eléctricos. Entonces, entre seis meses, si ellos pasan la prueba, puede ser que todos van a obtener un trabajo aquí. Es correcto. ¿Cómo se sintió con su alumna ahorita después de todo lo que nos mostró? Pues que estoy haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Que les explico como tengo que explicarle, ¿verdad? Y el resultado es correcto. Aquí hay una muchacha. Mucho gusto. ¿Su nombre? Juni. Hay personas que piensan que los electricistas son todos hombres. Tú estás rompiendo barreras y estereotipos. ¿En qué momento decidiste que querías estudiar electricidad? Creo que no importa el género, ¿verdad? Para hacer lo que a uno le gusta. Me dieron la oportunidad de estudiar en un colegio y quedé en el área de electricidad. Me gustó y decidí continuar la carrera aquí. ¿Ya lograste bajar a la mina ya? Todavía no, porque no tengo la edad. ¿Cómo se siente de los nervios ya para esa experiencia? Espero que no me traicionen en ese momento. Pero creo que sería increíble poder lograr lo que queremos. Muchas gracias. Y felicidades. Permiso, buenas buenas. Profesor, ¿cómo estás? Mucho gusto, hombre. Mucho gusto. Bayron, ¿en qué están trabajando los alumnos hoy? A desarmar, a desmontar un motor desde lo que es la culata, cilindro, pistón. Increíble. ¿Esto aquí, qué significan los colores, todo eso? Lo que es el listado, a los nombres de ellos. Tenemos el curso que dice mecánica de motos, la duración. 640 horas dura. 640 horas. Mucho, mucho. Sí, y lo vemos en un término de 6 meses. El examen que hacen ellos lo realizan en un intento. Si lo pasan, se les marca aquí. Si no lo pasan, ya vienen a otro intento. La mayoría van en primer intento. O sea, una buena calificación. Esli, después de graduarse, ¿irías a trabajar en la mina? Sí. ¿Cómo se siente nervioso? Más o menos porque ya nos estamos acostumbrando a las reglas y todo. ¿Cuántos años tienes? 15. Pero, ¿qué joven es 15 años y ya está haciendo eso? ¿Significa que él está todavía en un colegio normal o cómo funciona? Depende si ellos lo quieren culminar antes o después. ¿Puedes tomar esta clase antes o después del básico? Excelente. Felicidades. Cindy, ¿en qué momento decidiste que querías estudiar sobre los motores? Me gusta la mecánica y me alegro estar aquí. ¿Y piensas en trabajar en la mina? Por el momento no, porque como tengo 15 años. Pero tal vez en el futuro. Sí. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y... Sayonara.